Es esta una nueva edición de Infoimagen. El diputado nacional, doctor Carlos Julio Moreno, juró este mediodía como nuevo integrante del Consejo de la Magistratura. Tomó el juramento el presidente de la Suprema Corte de Justicia. El acto fue en Buenos Aires, reservado a funcionarios, autoridades y las familias de los nuevos integrantes del organismo. La Comisión Amigos del Hospital Pirovano entregó el cero kilómetro de la Solidaria Especial, sorteada durante las 12 horas recientes. La señora Rosana Monzón recibió las llaves con mucha emoción. Los patrulleros que pagará la provincia recién estarán disponibles para fines del verano. No obstante, la municipalidad comprará dos camionetas 4x4 en las próximas semanas para adelantar el proceso. La agrupación Eva Perón organiza un encuentro amplio y abierto para mañana a las 20 en el Club Quilmes. La idea es debatir profundamente la situación actual a manera de reflexión. Alumnos de cuarto año Primera División de Ciencias Sociales de la Escuela de Educación Media 202 concretaron donaciones y brindaron un momento de diversión a los pequeños del Jardín de Infantes 914 en el marco del proyecto solidario Regálame una Sonrisa. Desde hoy hasta el domingo está en el fanal de Tres Arroyos El Bolsón Expone, una feria de productores de la Cordillera Sur y artesanos que desde hace más de 15 años recorre el sur y el centro del país mostrando sus finos y elegantes trabajos, además de todas las exquisiteces de su amplia producción. El Cresta ha informado que entre el 15 y el 19 de noviembre estará abierta la inscripción para la cobertura de cargos docentes por contrato, esto incluye profesores y auxiliares. Los cargos a cubrir corresponden a la carrera de técnico universitario en emprendimientos turísticos. Hasta aquí Info Imagen. Nos reencontramos en la próxima edición.